hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un vídeo más les habla omar hernández y bien en esta ocasión tenemos este celular de la marca samsung el modelo es el j4 core como podemos ver está bloqueado por una cuenta de google aquí ya nos está solicitando la cuenta entonces vamos a ver de qué forma podemos eliminar la cuenta de este samsung pues bien inicialmente lo que vamos a hacer es insertar una tarjeta sim obviamente que nuestro teléfono pueda reconocerlo a esa tarjeta sim pues antes de insertarla debemos de configurarle un pin de bloqueo y de alguna forma este paso es necesario si queremos eliminar la cuenta de este samsung pues aquí ya tengo la tarjeta sim y pues les comento que ya está configurado el pin de bloqueo si no sabes cómo configurar un pin aquí arriba te voy a estar dejando un vídeo para que vayas a checarlo y puedas configurar exitosamente el pin de bloqueo que necesitamos en esta parte y bien al momento de insertar nuestro chip obviamente nos va a aparecer esto porque habilitamos el pin de bloqueo entonces una vez que aparezca esto vamos a digitar el pin que hayamos colocado en mi caso es el 1 2 3 4 entonces vamos a digitarlo y vamos a presionar ok pero en ese momento también vamos a presionar de una forma rápida el botón de encendido entonces presionamos ok si no funciona pues simplemente lo intentamos otra vez esperamos unos segundos y enciendemos la pantalla y nos tiene que quedar algo así en la pantalla si nos aparece esto quiere decir que lo hicimos bien entonces aquí vamos a deslizar de este lado y vamos a presionar el engrane que se ve aquí al momento de hacer eso se abre esta ventana después de eso vamos a presionar aquí también se abre este otro apartado vamos a bajar nos vamos a ir a la parte de aplicación de navegador después definida como predeterminada cuenta de apps instantánea después en este signo de interrogación ahora le vamos a dar en este icono de compartir le damos en el icono de google go bien aquí nos aparecen varios vínculos varios enlaces vamos a presionar cual sea en todo caso vamos a presionar estas tres líneas y después le damos en abrir en el navegador bien se abre el navegador chrome entonces le damos aceptar y continuar no gracias y bien aquí vamos a buscar lo siguiente entramos en esta primera opción después venimos a este pequeño candado este icono que se ve como candado presionamos ahí una vez y nos salta a esta pantalla de configuración aquí lo que vamos a hacer es configurar un pin o una contraseña entonces en mi caso le voy a dar pin le damos continuar y voy a hacer algo simple 1 2 3 4 5 6 le damos siguiente le damos aquí omitir y listo ahora sí vamos a regresar hasta el principio nos vamos a salir de aquí bien aquí podemos comenzar a darle siguiente bien aquí ya nos está solicitando el pin que configuramos recientemente entonces vamos a ingresarlo le damos realizado y esperamos a que compruebe la información y bien como pueden ver aquí ya nos deja omitir ya nos deja avanzar sin problemas simplemente le damos siguiente a todo y listo aquí en este momento pues ya está libre completamente libre de la cuenta gmail como pudieron ver este método fue bastante fácil bastante rápido no demoramos mucho y pues aquí ya quedó listo este samsung j4 core pero bien de momento esto ha sido todo de mi parte espero realmente te haya funcionado este vídeo este método si fue así te pido me apoyes con tu suscripción déjame también tu valioso like y pues también deja tu opinión en la sección de comentarios de antemano gracias mi nombre es omar hernández y nos escuchamos en un próximo vídeo un próximo vídeo